Buenas tardes a todos, a los que estáis en casa, a los que nos veréis después y tal. Como ya vamos a entrar en, no te creas, en la parte más de desarrollo biológico y motor. ¿Qué va a ser eso? Lo que viene más marcado desde nuestra propia genética y de manera innata, por lo tanto eso generalmente es inevitable. Si puede haber, pues retrasos, accidentes, problemas que nosotros tenemos que ser capaces de entender y comprender. Pues si un niño a una edad concreta no está haciendo la pinza, pues tiene una dificultad o habrá que enseñarle. Yo he tenido niños que no gatearon, ¿vale? Y niños que después, como no gatearon, pues tenían una dificultad de no saber girarse para levantarse, incorporarse de pie. Entonces se esperaban allí sentados y como los mayores somos muy pesados, no queremos dejarles, los levantaban. Y entonces al niño, pues yo le tuve que enseñar a poner la rodilla al suelo y a darse estas cosas que parecen tan tontas en esta fase de desarrollo en la cual vamos a ver el crecimiento, pues son muy importantes. Entonces cuando la gente te dice, pero ¿por qué con el gatear? ¿O por qué por tal? Pues porque si no hay ese desarrollo normal, tenemos problemas. Esto es así, ¿vale? Entonces, ¿quieres algo o no? ¿Verdad? Te he visto levantar el brazo. Te duele, veo que te molesta el brazo. Vale, entonces, bueno, vosotros, la concepción es también una parte biológica de nosotros, con lo cual ahí tenéis unas células, el tigoto que se va desarrollando y pasamos de ser esto, que siempre me parece muy llamativo, pero yo pienso, bueno, ¿y cómo resulta? Pues resulta esto, ¿vale? Y tenemos todo esto. Entonces ahí tenéis cómo el desarrollo está estrechamente ya relacionado con lo biológico en cuanto a muchos aspectos de adquirir o de hacernos grandes y de ir creciendo. No separemos, ¿vale? No seamos más papistas que el papa. Lo biológico, somos animales. Lo decíamos el otro día, todas las especies pasan unas fases. Nosotras somos animales, ¿vale? Por tanto, tenemos una influencia. Ahí tenéis el tema de las PET, las nuevas tecnologías, que lo que nos están aportando es muchísima información sobre ese desarrollo del cerebro, esa función. Yo os he puesto un dibujito de la colocación de electrodos en una PET para medir el niño, tal. Y entonces, claro, eso nos permite ver mucho las ondas cerebrales de los bebés, cómo reaccionan en cada momento, qué gestos pasan, etcétera, etcétera. Todo eso es un nuevo mundo en la psicología porque podemos descubrir qué pasa cuando nosotros escuchamos palabras en nuestro cerebro, qué pasa cuando vemos palabras, qué pasa cuando pensamos. Si nosotros vemos un cerebro adulto con esta imagen, pasamos a un niño, le comparamos y vemos qué hay o no hay en un cerebro de un niño y cómo evoluciona. Entonces, podemos ir viendo si se asemeja o no al desarrollo cognitivo y cómo van funcionando. Entonces, todos esos cambios que van a ir aumentando y van a ir mejorando, nos permiten entender mejor el cerebro del niño. Cosa que antes no podíamos porque los bebés no nos hablan. Y era muy difícil, pues decir, a ver, pasa a decir algo y tal. Dime, por favor. La teoría o lo que dice la teoría es que a pesar de que no haya esa especialización de partida, sí parece que hay una tendencia a el propio cerebro estructural y hay zonas que absorben esas conductas, esas habilidades o esas características. Entonces, cuando una parte no lo absorbe, lo absorbe otra. Eso es plasticidad neuronal pura y dura. Entonces, sabemos que un niño que tiene una parte de un cerebro dañado puede hacer muchas cosas que hacemos los demás porque su otra parte del cerebro puede generar la respuesta. Y entonces, se vería cómo el desarrollo hace que ese propio cerebro vaya adaptándose. ¿Vale? Pero sí hay unas tendencias. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, sí hay toda la parte de la zona broca, huernique y todo esto, sí están relacionadas con el lenguaje, una con la articulación, otra con la articulación. Sí o sí, o sea, no hay tutía. Lo que pasa es que también es verdad que eso es muy difuso, no es localizado, ¿vale? No es, aquí está huernique y aquí sí se estropea. Lo veréis en lenguaje, pero no es localizacionismo fuera. Son conexiones, son zonas, son áreas, ¿vale? Fíjate que son áreas, no puedes decir, está aquí, no, está en una área, pero sí que se va, sí que hay una teoría, sí que hay la especialización. ¿Por qué? Claro, pero lo ha dicho muy bien, ha dicho casi todo el mundo, porque claro, si hablamos luego de zurdos, diestros, de tal, vemos que también se cruzan laterales. En ese sentido no, ¿ves? En ese sentido no, ese sentido es si el lenguaje estará en el izquierdo, a no ser que esté dañado y se vaya tal o cual, pero el porcentaje de personas que pueden tener un dominio lateral de funciones cerebro izquierdo-derecho en función del lenguaje, que es lo que yo más conozco, es mínimo, es poquísimas, ¿vale? Entonces ahí no es, hay una especialización del cerebro. Bueno, esto tendrás que llegar al lenguaje conmigo y verás que tampoco es del todo cierto. Eso cuando ya vengas conmigo y lees que el bilingüismo no es un tema que está en el libro, pero no forma parte, pero eso ya lo tendremos que hablar. Verás que el conocimiento al final, cuando más sube, dices, vaya, pues no era lo que yo me creía ni lo que se cuenta por ahí. Ya lo veo. Sí, muchísimo, sí, sí, muchísimo, y que de mayor no puedes aprender un idioma y todo esto. Sí, 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 lo que pasa es que hay... Claro, para que sigas tal, pero hay facetas del idioma que sí y facetas que es más difícil que las adquiera. Pero bueno, ya esos siguientes episodios que si no me lío. O el día del lenguaje, míratelo, el día del lenguaje lo tengo más preparado, pero para que lo entendáis. Vale, entonces tenemos toda esa neurociencia cognitiva que nos permite averiguar y ver cómo se va desarrollando esas estructuras nerviosas y también descubrir cómo afectan las lesiones que puedan ir teniendo los cerebros para tal. Antes teníamos que estudiar con biopsia, necropsia y cosas de estas que tal, y ahora tenemos pues la imagen en vivo y en directo. ¿Qué pasa en el desarrollo neoprenatal? Es antes del nacimiento. Por lo tanto, sabéis que se van desarrollando las células, formellosis, mitosis, ¿vale? Y van apareciendo estructuras cada vez más formadas y más desarrolladas. Importante, bueno, que estamos en el periodo dentro de la barriga y la forma de crecer del ser humano, que siempre es cefalocaudal, ¿vale? Y próximo distal. Eso es el dibujo que tenéis ahí. De la cabeza para abajo y de dentro para afuera, ¿vale? Ese es el desarrollo y ese va a ser así desde la concepción hasta que seamos mayores. Los adolescentes tienen pues ese desequilibrio entre el cuerpo, por eso hay una época que son como muy rarotes, ¿vale? Que están como desgarbaos, que se dice. A nivel anatómico. A nivel anatómico, claro, claro. Estamos creciendo, estamos desarrollando la parte física, ¿vale? Y en esa parte física es un poco un crecimiento disarmónico, digamos, ¿vale? No es totalmente correcto. Sí, los adolescentes tienen una fase en que tienen como parte del cuerpo más desarrollado y otra menos. Sí, o no tan necesario, simplemente pues les han crecido más los brazos que las piernas o tal. Es que es así. Lo que pasa es que como tú todavía eres a lo que es... Bueno, pues tú mira el cuerpo, el cuerpo de un chaval, no te mires a ti, mira a uno de 14, 15 años que está empezando a desarrollarse y mira a un adulto de 20 y tantos, para que no sea tanto, y verás como el cuerpo está mucho más formado, tal, y más equilibrado. Los brazos y todo es más acorde, ¿vale? Entonces, mientras vas creciendo, no crece todo el cuerpo a la vez. Puede ser que las extremidades te crezcan altas, tal, entonces es como muy largo y muy tal, y eso se va equilibrando, ¿vale? Eso biológicamente, no me lo estoy inventando yo, ¿vale? Entonces, eso sí que se produce. Entonces, cuando estudias el desarrollo, y hoy lo veremos un poquito, aquí nos sale muy detallado, pero ves que los adolescentes van teniendo cosas diferentes. Hola, buenas tardes, que no he dicho nada. ¿Vale? Bueno, esta foto para que veáis un poco, pues ese germinal que hemos dicho, el embrión y el feto, cuando ya es un feto, ya tiene esa forma y ya empieza a tener las características. Luego, pues tenéis ahí todo el proceso, desde el primer día hasta el día 3, la placenta, que es el órgano a través del cual nos alimenta la madre, ¿vale? Todo esto es que lo veáis. Una cosa interesante es que entendáis como una sustancia que se llama activina, ¿vale? Va a diferenciar que unas células desarrollen unas partes u otras, ¿vale? de nuestros diferentes sistemas. Entonces, cuanta más cantidad de activina haya, vamos a crear el endodermo, ¿vale? Que el endodermo es esta parte de aquí más interna y eso va a dar lugar, pues, al aparato digestivo y respiratorio. Cuanto haya una media, una de estos media de activina, se creará el mesoderno, que es esta, ¿vale? Que serán músculos, esqueletos, riñones, vísceras y esto. Y cuanto más menos activina haya, más aparecerá el sistema nervioso, que es el que nos interesa a nosotros, el pelo, los órganos sensoriales, ¿vale? Todo eso. Entonces, esto lo tenéis que tener claro, no os liéis y quedaros con el dibujo, ¿vale? Todo ese periodo embrionario, pues, se va desarrollando todas esas partes del cuerpo y tenemos que saber, pues, que el embrión es muy vulnerable, que puede pasarle muchas cosas, que según lo que coma la madre, que según los movimientos, que según tal, pues, tiene un periodo o una de estos peligroso, ¿vale? Ahí volvéis a tener los principios próximos distal, céfalo distal, ¿vale? Y cómo todos esos van a ir, pues, pasando de una configuración primitiva grotesca a cada vez, pues, ser más semejantes a lo que va a tener el recién nacido cuando salga del cuerpo de la madre, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el periodo fetal, que es hasta la, de la novena semana hasta cuando ya nace y cómo, pues, esa cosita pequeñita unicelular, que ha pasado a ser un multicelular, ¿qué tal? Ha llegado ya a, bueno, un ser grande con 10 veces más su longitud, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido, pues, estructurando bien esos órganos, con las células óseas ya va cogiendo forma, ¿vale? Y cómo empieza a poder, con el surfactante pulmonar, poder, pues, llegar a salir y respirar, porque dentro del feto, como sabéis, pues, estamos ahí en el líquido, ¿vale? Y entonces no podemos respirar y cuando sale el niño, pues, tiene que poder coger oxígeno y respirar, ¿vale? Mira, fíjate en la foto, ¿tú qué ves aquí? Dímelo. ¿Tú no ves un cierta, como que, sí, vamos equilibrándonos, pero fíjate todavía? No es que sea muy evidente, pero fíjate en estas edades, como hasta que no llegamos a los 25 no está configurado, ¿vale? Eso es a lo que nos referimos con ese patrón disarmónico de crecimiento. Puede haber épocas incluso, pues, que por ese crecimiento, pues, a lo mejor me ha crecido más los brazos, me ha crecido más no sé qué y todavía parezca más, ¿vale? Entonces, volvemos, seguimos el patrón, cefalocaudal, próximo distal, durante todos los, te digo, hasta que nos hacemos mayores, ¿vale? ¿Qué pasa en los primeros años de vida? Ya hemos nacido, ya hemos salido del cuerpo de la mamá y empezamos, ¿a qué? A coger peso, básicamente, empezamos a tener una cabeza que se va proporcionando más al cuerpo, ¿vale? Porque el cuerpo va creciendo y a partir de los 3 años, esa redondez del bebé, del recién nacido, ese pelón que se tal, pues, va perdiéndose, ¿vale? Y él se va convirtiendo en algo más esbelto y va adelgazando y va, pues, teniendo esa apariencia más atlética. Todo eso sí, está bien alimentado, evidentemente, y si el niño tiene un buen desarrollo, por eso tenemos que conocerlo, ¿vale? Se van fortaleciendo sus huesos y, por tanto, el niño empieza a tener destrezas motrices, desde poder coger las cosas, no a modo niño pequeño, que todo lo cogen así como a la palma, ¿no? Sino que tal, y van pudiendo, pues, cada vez haciendo más. Incluso a los 3, 4 años ya pueden coger botones y ponerlos, pero antes les cuesta mucho. Cremalleras, que sabéis que el niño empieza, que lo intenta y no puede, ¿vale? Y por todo eso se va refinando, ¿vale? Se va consiguiendo. Y en esa, de esto intermedia, crecen más, también empiezan a tener más diferencias entre ellos, ¿vale? Se ve más el aspecto de cada uno y las niñas, ¿vale? Van a ir ya adquiriendo un poquito más de tejido graso, lo cual va a ser la maldición de estas niñas, pobrecitas, porque en la adolescencia también van a adquirir más tejido graso, pero quieren tener un modelo muy delgado y entonces eso no está muy bien visto según la evolutiva. Y lo tenemos que saber, porque al final el problema de muchas niñas es que al llegar esa adolescencia, ese cambio de volumen físico que se tiene que pasar sí o sí por las hormonas, por el tal, generan los trastornos de alimentación y tienen la norexia o la bulimia y tal, porque no aceptan esos cambios físicos, ¿vale? Y ahí tenemos una importante causa de por qué hay muchas de estas chicas que se nos descontrola. Entonces, a nivel físico, los cambios más, quizás muy importantes, no los más, pero sobre todo que diferencian y crean un gran, un desequilibrio mental, que no tiene que volver a reconocerse a sí mismo y tal, es pasar de ser un niño a ser un adolescente. ¿Por qué? Por el cambio sexual, porque ahí surge el crecimiento de los pechos, maduran los ovarios, la vagina, los pelos por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces eso, a nivel psicológico, si se lleva bien y no hay un teaming, que ya veréis lo que es, pero un desfase con los compañeros y uno se siente o va creciendo de una manera más o menos equilibrada y se va aceptando bien, pero como se produzca un desequilibrio muy grande o no sepan aceptar esos cambios, pues puede haber esos problemas grandes que tenemos con los trastornos de la alimentación, que básicamente tal, y aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, ¿qué factores afectan al crecimiento? La herencia, evidentemente, porque esto sí que es hereditario, luego puede haber factores de físico que uno puede ejercitar y tal, pero esto es hereditario. El tema de la nutrición, muy importante para todo el tema de la salud, para todo el tema físico es que comamos bien, como comemos, y si no se come bien, pues puede haber incluso problemas de tipo intelectual, crecimiento lento y pubertad más tardía. Es decir, niños que no están bien alimentados, pues pueden tener esa parte cognitiva que os parezca que tienen un retraso, ¿vale? Porque no han adquirido de estos intelectuales, ¿vale? Esa desnutrición prolongada puede hacer que ser muy dañina si es al principio de la vida, evidentemente, pensar que así como vamos creciendo, necesitamos menos nutrición, un bebé necesita comer todo lo que necesite, porque tiene que sacar toda esa energía para crecer, ¿vale? No más, tampoco, ¿vale? Porque ahora estaba yo viendo un vídeo de uno que decía, come, come a su hijo, y su hijo no tenía hambre, y él le, come, 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 a ver, tenemos un problema, o sea, ir a tu infantil, no sería necesario que le dieran de comer, tampoco según cuál. Bueno, y todos estos desórdenes, la norecha nerviosa, que la debes estudiar en psicopatología, y la bulimia nerviosa, que es, pues, que comen grandes cantidades y pueden, pues, tener vómitos. Y el problema, el problemón que estamos teniendo con la obesidad, ¿vale? Porcentajes de niños obesos, muy grande, está creciendo de una manera brutal. ¿Por qué? Por la alimentación, poco sana, y por el sedentarismo. Esto, tanto aparato y tanto aquí, yo en mis clases presenciales estoy de pie y me muevo, ¿eh? Aquí no me puedo poner tanto aparato, juego con videojuegos en vez de jugar con la pelota. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues sí, sí se está diciendo, porque además se está diciendo que es la epidemia del siglo XXI. Al menos hay investigaciones en Estados Unidos y que estos niños van a tener muchas enfermedades. Las enfermedades que tenemos hoy en día, muchas son causadas por este tipo de falta de ejercicio, de problemas que hay, ¿vale? El problema del ejercicio físico es otro problema, porque además de que pueda causar obesidad, estamos hablando de chavales que no se mueven. Y si tú no te mueves, tu cuerpo no se entrena. Y estos niños están adquiriendo cosas de tipo motor. Y además luego tenéis el tema de la delgadez y el deporte o los trastornos de alimentación y el deporte, porque no sé si, bueno, hay casos de niñas que han hecho gimnasia rítmica, por ejemplo, con una disciplina muy exigente, que retrasan la menstruación porque no les conviene o cosas de estas, e incluso no se desarrollan como tocaría, ¿vale? Por lo tanto, también eso es un poco un conflicto que cada vez haya deportistas más jóvenes. Clase social, ¿por qué influye? Por toda la redacción también social, por toda la información y comunicación, y además por todo el tema de nutrición, cuidado de la salud y acceso a un de estos saludables. Deficiencias físicas, ¿vale? Nacer pues con algún, contiene, ese moflete GG contiene mucho azúcar. Bueno, ya van a poner aquí el impuesto sobre los refrescos, lo habéis oído, ¿no? Porque es un impuesto para las bebidas azucaradas, los refrescos sobre todo. Todo lleva azúcar porque lo conserva y entonces tenemos un problema con el azúcar, pero en Inglaterra ya lo habían puesto y ahora viene aquí. Y es un impuesto para que las compañías intenten crear bebidas menos azucaradas, ¿sabéis? Para que bajen los niveles, ¿vale? ¿Y quién bebe bebidas azucaradas? Los niños igual, ¿vale? Bueno, también pues tener esas deficiencias ya físicas de por sí, pues alguna glándula que no funciona bien, como la tiroides, ¿vale? Entonces eso hace que no haya el desarrollo normal. Yo te recuerdo un caso de un chaval que yo tenía, que tenía 14 años y era así, o sea, era más pequeño que mi sobrino de 9 años por un problema de crecimiento, por ejemplo, las hormonas, que todo eso genera pues un retraso, a lo mejor en la maduración mental de desarrollo, porque claro, lo trataban como niño pequeño, no sé qué, y claro, al final todo eso suma el trauma o cualquier tipo de abuso. Evidentemente, un niño que ha sufrido abusos, bien físicos, bien psicológicos, bien sexuales, como queráis verlo, pues va a tener problemas en el desarrollo, ¿vale? Y se le va a notar en el desarrollo, más allá de los trastornos que puedan venir ya, como decimos, de manera biológica. Si nosotros no vamos desarrollando bien la parte motriz, la parte psicomotora, no tendremos un buen desarrollo cognitivo del lenguaje social ni emocional. Es decir, los niños pequeños, cuando están explorando, tocando, mirando y tal, están desarrollando la cognición. Y eso les cuesta mucho a muchas personas entenderlo. Entonces, esos niños que los dejan tumbaditos en un sillón allí sin moverse, o les dan todo el rato maquinitas sin moverse, niños que van por la calle mirando una maquinita, en vez de ir mirando por la calle o hablando o tal, todo eso retrasa el crecimiento del sistema nervioso, porque el sistema nervioso necesita estimulación. ¿Os acordáis de las necesidades, no? Las biológicas, las sociales y las de descubrimiento, las de ver cosas, tal. Todo eso va a ir en contra del niño. Un niño que no se mueve, un niño que no tal, pues no tendrá una buena coordinación, va a ir perdiendo o va teniendo deficiencias a la hora de desarrollo físico. ¿Vale? Normalmente hay fases, hay cosas que se pueden reeducar y reeducar perfectamente, ¿vale? Y hay otras que se pueden reeducar y no quedan tan bien, no se pueden aprender tan bien. El problema es la parte más cognitiva, ¿vale? El desarrollo cognitivo, si un niño tiene un retraso a nivel cognitivo, si no se ha equiparado a una edad concreta, 4 o 5 años y tal, puede ser que le dure más y que sea más difícil. Todo tiene, tú tienes que pensar como psicólogo que todo es mejorable, ¿eh? Por favor, que somos psicólogos. De plasticidad y que puede aprender y tal, porque... Sí, sí, unas concretas, no todas, porque eso luego te corrigirá y te dirán, pero no, pero todas. Y tú dices, no, hombre, vale, algunos sistemas neuronales siguen creciendo, siguen teniendo esa plasticidad y tal. De hecho, el cerebro, cuanto más mayor se hace, más funcional entre hemisferios, por ejemplo, se pierde esa especificidad y se va viendo que funciona más todo junto, ¿vale? Todo para todo, digamos. Eso se vuelve a perder, ¿vale? Pero bueno, claro, todas esas habilidades, todo esto que vamos hablando, todo ese descubrir el mundo, al final también influye en la cognición y en el pensamiento, ¿vale? Entonces, si no se consigue, pues va mal. Entonces, a los dos meses, el niño ya empieza a aumentar el volumen de las piernas, ¿vale? Pero las piernas son chonchas. Recordad que estamos en el pepote todavía, ¿vale? Luego ya vamos a empezar a tener, pues, movimientos. De alguna manera, la mentalidad pialleteana todo es flexible. Yo creo que sí. Yo creo que todo se puede aprender, ¿vale? Al quinto mes ya empezamos a tener esa estabilidad y ya vemos cómo ya empezamos a tener, pues, un centro de gravedad, se estiran las piernas, los hombros se han se anchas, o sea, empezamos a girar, a movilizar un poco el cuerpo, ¿vale? A los ocho o nueve meses, el niño gatea. ¿Es necesario gatear? Pues no siempre. Hay niños que no han gateado y no ha pasado nada, ¿vale? Pero hay otros que sí. Entonces, lo que tenemos que ver es qué efecto tiene en ese niño, según qué tipo de movimientos. Al final, gatear es un movimiento de cuerpo coordinado, que también tiene su historia, porque el niño ya empieza a observar, a moverse. El hecho de que un niño pueda andar le da, pues, esa sensación de exploración, aumenta la autonomía, lo cual aumenta la autoestima, aunque no es chista todavía tan pequeñajos, pero va la seguridad, el tal, y descubrimiento, todo eso, ¿vale? Y, por tanto, va a ser más peligroso para él, la vida, más angustiante para los padres, ¿no? Que preferirían tenerlo sentadito y decir, todavía no se mueve, va bien, hasta que se mueva, ¿vale? Eso te lo dicen los padres muchas veces, con el segundo, porque han probado el primero y han dicho el segundo que se nos mueve todo el rato, ¿vale? Perdón, el primero que se nos mueve todo el rato, ¿vale? Entonces, tal. Si nosotros, todo eso, no fuera creciendo, pues, tendríamos problemas de desarrollo, pero, bueno, se sigue desarrollando de manera cefalo-caudal, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa con las manos? Las habilidades motores finas, ¿vale? Pues que parece que ese, el tema de las manos son nuestro gran vehículo de descubrimiento durante mucho tiempo, ¿vale? Y hay autores que hablan de que incluso nos ayudan a mejorar la resolución de problemas, igual que nos ayudan a comunicar, nos ayudan a expresar, nos ayudan a muchas cosas y a muchas cosas que hacemos manualmente, ¿vale? Por lo tanto, primero, es un acto reflejo, ¿no? La mano, si la tocas aquí, cierra, ¿no? Luego se empieza a abrir, luego el niño la mira, todo esto que lo vamos a ir viendo, ¿vale? A partir de los 5 o 6 meses podemos coger objetos con la mano abierta, cuidado, esta manoplada que hace el niño que luego se le cae todo, ¿vale? A los 9 meses ya empezamos a tener una precisión y poder coger las cosas mejor, ¿vale? Todo eso es necesario para luego poder, pues, explorar el mundo de una manera más fina, ¿no? Yo empiezo a lo bestia y luego voy tocando y toco y tal, pues los niños juegan con arena, juegan con materiales y les va bien porque eso les hace descubrir, ¿vale? Tanto a nivel sensitivo, tactos y tal, como a nivel de forma, a nivel de descubrir el mundo. Al segundo año ya tenemos, pues, más bien equilibradas esas habilidades físicas, gruesas, por lo tanto, yo puedo mantener bien el equilibrio, moverme sin problemas y además manejar los objetos, ¿vale? Estamos hablando del segundo año. Los niños, el equilibrio, pues, lo van cogiendo porque, bueno, habéis visto los primeros pasos, ¿no? Que son, te vas a matar directamente, ¿vale? Pues, esos primeros pasos, pues, vamos cogiendo ese centro de gravedad y vamos consiguiendo, ¿vale? Al final, pues, incluso en la adolescencia esas manos tienen una importancia, me parece que luego es como, bueno, las manos, las manos sirven para crear, para ser más plástico y poder, pues, eso, los creativos pintan, dibujan, tocan, mueven, ¿vale? Y se ve, ¿vale? Por lo tanto, parece que todo ese desarrollo físico tiene mucha relación con el desarrollo intelectual. De hecho, el niño, ya veremos, en los actos reflejos, cómo empieza esa inteligencia. Si no moviéramos las manos, nos perderíamos muchas partes del desarrollo. Bueno, yo os he puesto también la edad de meses de cómo vamos cogiendo, ¿vale? Esa puñada, ese tal, y cómo va convirtiéndose el fino y que a un año, uno y medio, vamos con el boli así, ¿no? Y hacemos un dibujo y es una casa y dices, ¿vale? Porque te lo tienes que creer y luego ya vamos haciendo ese movimiento más fino, más tarde. Hasta que me llega a Picasso y hace lo mismo y lo era, ¿eh? Y entonces, Picasso descubrió el misterio de todos los niños que fue que sí, que estaban dibujando una casa. Porque son muy divertidos, ¿no? Mi sobrino tiene cuatro y lo ves y dices, ¿qué se creerá que pinta? Pero bueno, vale, también ahí tenéis el físico, ¿vale? El desarrollo físico de cómo va, pues subiendo escaleras, cogiendo esa agilidad y ese nivel. Entonces, yo he vivido muchos años, ya os dije, haciendo psico con estos niños. Entonces, tuvimos el caso del niño que no se ponía de pie, el caso del niño que no andaba hasta que descubrimos, imagínate qué chorrada, y le dimos una cosa que se agarrara a ella. O sea, el niño no andaba solo, siempre con alguien. Entonces, un día, en la escoleta, pues hacíamos estas cosas de, venga, vamos a ver, este no va bien, venga, ¿cómo lo tal? Entonces, un día le dimos una bola, se cogió a la bola y empezó a andar solo. Entonces, imaginaros que él con la mano de alguien siempre andaba, pero si le soldaba la mano él se tiraba al suelo. Y el día que descubrió cogerse algo y empezó a andar, la madre es una amiga de mi hermana, todavía me da besos del paso que dio su hijo. Dice, bueno, si yo le puse una bola en las manos, tampoco existía mucho más. Pero bueno, vas viendo, ¿vale? El desarrollo cerebral, la corteza va incrementándose mucho, ¿vale? Pero es una cosa que recordad que no estamos, no tenemos la corteza cerebral formada. Cuando nacemos va a durar, se va a prolongar mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, esas características cognitivas en el cerebro es donde más se ve eso de la potencialidad del ser humano, ¿no? Porque como nacemos, que no hablamos, que no nos movemos, que solo lloramos, chupamos, y poco más. Y vamos pasando a poder pensar, a poder tal, a poder tal, el andador sería recomendable, el andador no tiene nada, bueno, ni es bueno, ni es malo, ¿vale? Depende del niño y depende, porque cuando empezamos a hacer preguntas genéricas es muy complicado decir tal. Yo no conozco a ningún niño de mi época, todos llevábamos andador, que haya salido fatal por el andador, ¿vale? Yo creo que cada vez estamos un poquito más sensibles con según qué cosas, ¿vale? Habrá niños que sí les ayuda a coger seguridad y habrá niños que no, ¿vale? Entonces, no tiene por qué. La forma, decían que sí, el niño, pero es que... Yo como creía en una época de la que con los desatadores lo que hacía es que me estaba costando quizás, en muchos casos antes de tiempo, aguantar el peso de sus... de una dieta que no estaba preparada para... Hombre, ha habido siempre ese problema, siempre se ha hablado de esos problemas, de la estimulación temprana, yo no sé si habéis oído hablar, pero hace muchos años, ahora ya no se... en teoría ya no se hace tanto. Porque yo creo que se deja los niños que evolucionen de una manera... Por eso, o sea, lo que descubrieron hubo... Durante una época, hace muchos años, yo todavía estudiaba, o sea, ni tal, era muy característico hacer estimulación temprana a los niños, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que los ponían, los estimulaban todo el rato, con música, con tal... No quiere decir que no sea buena la música para un niño, pero que era como un ataque y derribo de que el niño se estimule, ¿no? Y entonces, la... Sí, sí, la conclusión fue que muchos de estos niños después parecían hiperactividad, podían tener hiperactividad, porque estaban sobreestimulados en una fase en que el cerebro está creciendo, lo he dicho, va conformándose. Y va conformándose a su ritmo. Habrá un niño más lento, un niño más rápido, los ritmos de aprendizaje varían entre unos y otros, pero eso es tal. Entonces, ahí yo sí he oído que se dejaron de hacer, de hecho, ya no se... No creo... Creo que ya no se hacen, ¿vale? Por esto. Lo de las piernas, puede ser, no lo sé. El niño va a aprender a andar, ¿vale? Yo no he tenido... A ver, no sé que tenga una dificultad muy grande, pero vamos, yo siempre... Hemos acabado con un truco de aguantar, con un truco de tal, por la seguridad y por tal. Pero yo te digo que todos los niños que yo tuve en la escoleta, el único... La única cosa que yo os diría que ya lo ves con dos años o tres, que es algo que dices esto, ¿no? es el autismo. O sea, lo único que tú dices esto no sé cómo va a salir es el autismo, porque son niños que no te puedes acercar a ellos, que no se dejan, que todo el rato te van a coger la puerta para irse y eso a tres años ya se ve, el autista se ve. O sea, a mí esto de... No tenía de pequeño, tú dices, yo he visto, ¿eh? Y además eran los casos que diagnosticábamos. ¿Cómo haces los casos que no se han hecho 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 un problema con el lenguaje? Vale, pero eso solo os tea. O sea, tiene un retraso que tiene un retraso de esos años que no tenía lenguaje que no se han hecho tenerlo, tiene un retraso social. Sí, 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 claro. El problema es ese. Pero que a eso así de... Sí, no, no, a ver, vale. Pero el problema... Claro, el problema es ese, que yo tengo casos de gente que yo... Yo a los... La gente flipaba. Yo los mandaba al logopeda con tres años, con dos y medio, tres. Me decían, tan pronto, tan pronto, yo he tenido... No es un caso mío, era el hijo de un paciente mío que yo les dije... Y me dijo, mi hijo no habla tal, tiene dos años y me ha algo tal. Y yo le dije, me está un logopeda. Y el que no, porque el pediatra me ha dicho que ya hablará, que no sé qué. Yo soy muy pesada. El lenguaje es fundamental para la cognición. Y entonces, estos niños que yo he trabajado en colaboración con muchas logopedas, que se van allí y aprenden, incluso autistas, al logopeda con tres años, al logopeda, a ningún psicólogo, al logopeda con tres años, ¿vale? para que les enseñen a hablar y a comunicarse. Se puede mejorar muchísimo, pero se los deja pasar y a veces no, no, ¿vale? No reacciona. ¿Cómo se me interesa cuando los padres estudian los niños? O sea, puede que los padres nos den cuenta de todo y el otro entorno se hagan de comportamiento. Claro, porque hay, hay primera, bueno, normalmente, te digo, nosotros, el último caso que yo viví, el último, yo le dije, lo teníamos controlado entre, porque nosotros llamábamos también, hay un survey primer en que en Mallorca, o sea, que no es que los tratara yo, yo los ayudaba dentro del centro, ¿vale? Fuera tenía, y era un padre que nosotros estábamos seguras porque además empezó la escoleta en enero y era, este ha venido a traerlo aquí para que le hagamos el programa porque sabían que no iba bien este niño y no lo habían llevado nunca a ningún sitio, pero ellos sabían, el padre era maestro, o sea, ellos sabían que ese niño no estaba bien, pero tal, pero es verdad que el problema es que hay una, una falsa creencia, nunca mejor dicho, porque se trabaja, se ve en la falsa creencia lo que les pasa, ya lo veréis, que estos niños no tienen emociones, eso es mentira, eso es una mentira, el niño llora, tiene alegría y tiene tal, entonces como hay un gran desconocimiento, yo he tenido un caso de una madre y me decía, pero mi hijo, mi hijo a mí me abraza y yo le decía, ya, es que no tiene nada, hay mucha, hay mucha desinformación, entonces como creen eso, creen que si el niño, tal, pero es verdad que el niño no interactúa visualmente igual que otros niños, no busca, pero si te da, si tú le abrazas, el niño te abraza, hombre, a la escoleta ya tengo yo que no y a los compañeros de clase ni loco, o sea, que el niño estaba en un rincón sentado huyendo de nosotras y yo que me lo llevaba conmigo, el pobre, al principio, pero fue un caso muy así porque el niño al principio no quería estar conmigo, yo es que me sentaba con ellos y me lo sentaba encima, tal, y tenía otro yo que este tenía, estaba diagnosticado de retraso también, de autismo también, no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con ese diagnóstico, tenía un retraso mental y este niño tenía retraso, entonces, cuando empezó a venir el del, empezó en enero, este se me sentaba encima y yo lo, porque tenía que conseguir que él estuviera cómodo por lo menos, no llorara dentro de la escoleta y yo tengo una paciencia para estar ahí, tal, entonces el otro venía, le empujaba y yo decía, mira, el que tiene el otro autista le quitaba de en medio para ponerse encima mío, entonces acabé teniendo uno en cada pierna, yo con los dos chavales allí y los otros 20 correteando, pero el tema es el proceso de que se creen que no es cariñoso, que no tiene emociones, mentira. El niño sí que tiene ese apego con la vida es un apego raro, no hay una interacción común, tú piensas que un niño es como el monito, ah no, habéis visto los vídeos de Harlow, los vídeos de los monitos que no tienen madre del apego, bueno, ahora cuando, el día que venga, que toque, yo os pondré el link, ¿vale? Se nota el apego correcto, el bueno y el que no lo es y esos niños el apego no lo tienen porque no tienen teoría de la mente pero no tienen tal, entonces se nota que no son exactamente, es que se nota, se nota que no tienen esa cercanía como otros niños ni buscan esa protección, ¿vale? Pero eso ya es un problema bueno, digo, son los únicos. Todos los demás andar hemos andado, correr hemos corrido, que no, que cojeábamos, pues hemos equilibrado, que no sé qué, de esto son plásticos, mental y físicamente, ¿vale? Por lo tanto hay que ayudarles. Otra cosa es que tampoco hay que hacerles según qué cosas, como el compañero dice, lo del andador, yo sé que ahora no se usan, ahora no se usan para nada los andadores, no están de moda, ¿eh? No, 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 ya no se usan para nada, supongo que en su momento debió haber investigaciones que decían que no, no lo sé, ¿vale? Aumenta el tal... Sí, algo, algo que del pie. Los huesos no están preparados todavía, no han evolucionado suficientemente y entonces a veces se producen de formación y que se tienen conmigo de terapia. Es que a veces somos muy pesados de que ya el niño, ya el niño, ya el niño, esto es como el pipí que yo siempre lo explico, el pipí no se tiene por qué controlar hasta los cuatro, los cinco años, lo veréis en el URES y tal, ¿vale? Pero como hemos decidido que a los tres cuando salen de la escoleta ya lo tienen que tener controlado para cuando vayan a la escuela grande ya no hagan pis, pues entonces en cierta manera y tal, y entonces es como ah, pero todavía no controla, pero es que biológicamente puede tardar y tenemos eso ahí, es como ya lo veréis, eso ya lo estudiaréis cuando... No. Normalmente, evolutivamente se considera cinco, es cuatro o cinco me parece el pis y no, la caca, primero va la caca y luego va el pis, ¿vale? Esto va así. Entonces, cuatro o cinco, sé que las niñas son un año antes que los niños, ¿vale? Pues lo tanto a lo mejor la niña es cuatro y el niño es cinco, ¿vale? Y, eso sí que ahí ya tendrían que controlar, pero a los tres, ¿no? A los tres, ninguno de los dos además. Si no controlar podría ser inicio de agua. Normalmente no, normalmente es un problema de control, ahí tienes educación, a los padres, si es biológico, es un 1,0% de los casos que fuera algo biológico, generalmente es un tema conductual y generalmente se trata con terapia conductual, cognitivo-conductual, ¿vale? Eso sí, ¿vale? El desarrollo cerebral, el niño va, pues creciendo la corteza cerebral durante los primeros meses del embarazo y vamos, pues mejorando en conexión y aquí tenéis, pues un poco la imagen para que la podáis ver que es muy visual ver cómo es un niño a los nueve meses, cómo ha nacido, cómo ha sido ese primer cerebro, ¿vale? pero luego eso sigue, sigue funcionando porque aunque tengamos la estructura, aunque tengamos el cerebro, las funciones que cumple cada parte de ese cerebro en algunos casos no se adquieren hasta la adolescencia, ¿vale? Entonces, la última parte en formarse del cerebro, ¿vale? es la parte prefrontal, el cortes frontal que es la parte que valora el autocontrol, la disciplina, el no sé qué, pues los adolescentes todavía no tienen adquiridos esos, ¿vale? Entonces, en ese momento en que nacemos hay un crecimiento brutal de neuronitas, todas van ahí aumentando, aumentan las dendritas, aumentan las interacciones y conexiones, aumenta la mielización y el cerebro se convierte en una maraña descontrolada, por eso cuando llegamos a la adolescencia se produce una cosa que se llama poda, la poda neuronal es que ha habido un crecimiento de muchas conexiones nerviosas para dar respuesta a toda la estimulación que hemos tenido y en un momento dado el cerebro elimina poda, todas las que no son funcionales o no se usan o tal, ¿vale? Entonces, en la adolescencia, porque la adolescencia tiene mala fama, pero es un periodo que es mu, 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 potuz, ¿vale? Para decirle a Mallorquín que no se hace tan mal, ¿vale? Es que hasta que no se ha cortado eso, no se ha hecho la poda y no se ha conseguido que todo el corte tenga su capacidad, ¿vale? Es el, las seres humanos no tenemos autocontrol, buscan más el peligro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la adolescencia, además del cambio hormonal, se da un cambio neuronal súper importante, ¿vale? Y eso a veces no se tiene en cuenta. Yo que doy trabajo con adolescentes, doy clase a adolescentes y doy cursos sobre adolescentes, os diría que a veces somos muy chungos con ellos porque no somos capaces de ver todo lo que está pasando en ese, en esa fase del desarrollo, ¿vale? Entonces, empezamos, la plasticidad neuronal es una propiedad de ese corte que permite pues que todas puedan ir generando esas estructuras, ¿vale? Ese proceso de crecimiento de endríticos, ¿vale? Es muy álgido durante el primer año, luego parece que va bajando y luego vuelve a ser muy alto, ¿vale? Hasta, y Donald G tiene la teoría conexionista, evidentemente, de que se fortalecen esas sinapsis a partir de ese aprendizaje, ¿vale? Que cada vez que aprendemos algo, pues según las teorías conexionistas, que supongo que ya conocéis un poquito, ¿sí? ¿no? ¿sí? El cerebro, esta forma, las teorías conexionistas que en desarrollo son las actuales, ¿vale? De lo que hablan es de que nosotros, pues es una metáfora del cerebro a nivel de, ya no tanto software y hardware como hacía la primera, de esto de, de la primera teoría de la información y tal, sino como que nosotros tenemos muchos puntos activos que esos puntos activos cuando están activos van creando relaciones con otros, ¿vale? Como serían nuestras neuronas, ¿vale? Entonces, una unidad activa va a crear una asociación con otra unidad activa y a base de asociarse mucho van a crear, pues, un camino, como yo lo llamo, no un camino, que serán esas conexiones nerviosas. Cuando esa unidad puede también relacionarse con otra y hacer que esta se relacione con esta o puede dejar de relacionarse con esta, entonces, la maraña neuronal, que tú si piensas en las neuronas en la imagen son así, pues, estos dicen que todas esas conexiones se van creando a partir de los aprendizajes y que nuestro cerebro va creando conexiones neuronales, por eso explicamos la diferencia individual, es decir, en función de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de lo que nos hemos leído, de lo que nos han contado de tal, pues, generaríamos diferentes conexiones neuronales y nuestro cerebro sería diferente del de al lado, ¿vale? Y por eso hablan de todas esas neuro, de esas conexiones, el conexionismo, ¿vale? Entonces, él habla de que cuánto, uy, qué chaval, no sé qué he hecho, chicos, ahora puede ser que pase cualquier cosa, no, vale, esto sería, sí, le he dibujado todo esto, vale, esto me encanta esta ilustración, mira, cerebro del recién nacido, cerebro de un niño de 6 años, cerebro del de 14, la poda neuronal hace que haya menos densidad dendrítica, ¿vale? Y por tanto, se van cambiando, además, bueno, esa es la segunda oleada, tal, ¿vale? Y luego, el lóbulo frontal es lo último que se termina de formar hasta a los 25 años, ¿vale? Luego, ahí finaliza todo ese proceso y es cuando ya podríamos pensar que un adolescente puede tener autocontrol, puede estar, ¿vale? a los 25, entonces, ahí tenéis, pues, todas las funciones ejecutivas que a veces se les considera a los chavales de, venga, pórtate bien, ahora ya eres mayor, ya tendrías que controlarte, no pueden, no tienen la, tienen la, la parte neuronal de las emociones súper exaltada por todo el cambio hormonal, ¿vale? Y la parte frontal no la tienen, ¿vale? Por lo tanto, ahí es injusto que les pidan según qué cosas. Es que, solo piensa en salir, es que no piensa, sí piensa también en otras cosas, pero no tienen tanta importancia, ¿vale? Es un poco eso. A nivel de las dendritas, se mielinizan, ¿vale? Las neuronas y hay un proceso de mielinización importante, lo cual quiere decir que van a mejorar en velocidad las conexiones neuronales en la adolescencia, ¿vale? ¿Qué más? Pues nada, el adulto, la actividad cerebral del adulto es inferior a la de los niños, ¿vale? En la edad adulta pues se produce un desarrollo más específico. Eso quiere decir que continúa, como tú has dicho, la plasticidad, ¿vale? Pero que el desarrollo solo se ve afectado por según qué tipo de experiencias o según qué tal. Y os pone el ejemplo, que es el ejemplo clásico, de los taxistas, se hizo un estudio con los taxistas y se observó que tenían el hipocampo más desarrollado y el hipocampo es el que se encarga de la navegación y de situarnos en el espacio. Entonces, ya estudiaremos en su momento, pero bueno, también aquí, es que cuanto más mayores nos hacemos en la especialización, hace que se vea una modificación en nuestro cerebro. Lo que llaman epigenética, lo que llaman el aspecto de la experiencia sobre la mente y tal. Y parece que ciertas formaciones cerebrales se modifican por la propia experiencia, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta. La amígdala es la parte agresiva. Hay algunos estudios que han encontrado que personas con asesinos y tal tenían amígdala. ¿Qué va antes? ¿La amígdala grande o que aprendan las conductas? No lo sabemos tampoco, ¿eh? No sabemos según qué cosas. Vale, entonces, todo ese desarrollo cerebral que acabamos de ver hace que empecemos, pues, podamos tener periodos sensibles en las cuales, pues, hablábamos de eso, hay más susceptibilidad a poder estar influenciado y adquirir algunas habilidades, entre ellas el lenguaje, ¿vale? Entonces, yo, y esto, habéis oído hablar del caso del niño salvaje de Aviñón o los niños salvajes que se han encontrado o niños que han estado privados en ambientes donde ha habido deprivación sensorial y no se les hablaba y tal, esos niños, por ejemplo, a nivel de lenguaje, que es una de las conductas que más sabemos que hay un periodo sensible, ¿vale? no han llegado a adquirir el lenguaje a los niveles normales cuando, si lo han adquirido en una época más tardía, ¿vale? El lenguaje se aprende entre el año y medio, los dos, tres, a los cuatro, cinco, el niño ya puede hablar todo y ya tiene el esto. Si no se aprende en esa fase, después les cuesta más y está limitado, ¿vale? Eso es un periodo sensible de adquisición. Es, yo puedo aprender, pero no lo puedo aprender del todo bien, ¿vale? Aunque tenga plasticidad neuronal, ¿eh? Aquí no tiene nada que ver. Entonces, hay cosas que entrarán dentro de la plasticidad y otras cosas, ¿no? ¿Vale? Y ese periodo crítico, nosotros en los humanos no lo consideramos, ¿vale? Hay animales, hay especies en las cuales o se aprende o no se aprende, que es el periodo crítico. Nosotros no, nosotros tenemos periodos sensibles porque la plasticidad neuronal que tenemos nos permite adquirir parte de esas habilidades, ¿ok? Pero, de todas formas, tenéis el troquelado, la impronta, que es el estudio de esta conducta. Cuando un animal nace y realiza esa conducta de seguimiento a algo que se mueve a su alrededor, que puede ser el etólogo, ¿no? Que en su época Lorenz fue quien lo inventó o quien lo descubrió y fue el que se encontró, ¿vale? Entonces, no podemos hablar de periodos críticos. Esto nos ha quedado claro. Ya se me ha alargado el día y ya me ha acabado, ya no he llegado al final, ¿vale? Siempre hablo más de la cuenta. La descripción del lenguaje está sujeta a periodos sensibles, esto quedaros con esto porque esto es así, ¿vale? Y, bueno, luego empiezo a hablaros de cómo se van desarrollando esos procesos cognitivos durante el desarrollo, ¿vale? Empezamos por la memoria explícita e implícita. Eso sí que lo habéis estudiado, ¿verdad? Memoria explícita, memoria implícita, ¿vale? Entonces, la, uy, perdón, ahora encima me equivoco. La diferenciamos, memoria explícita, ¿vale? Y vamos a ver, pues eso, cómo se van aprendiendo. Pues la memoria explícita parece que ya aparece en el primer año, ¿vale? Porque es el año todavía del niño, ahí ya puede tener. Entonces, el bebé ya almacena cosas en su memoria. ¿Qué cosas almacena? Pues movimientos, tal, nada muy grande, ¿vale? Acordaros que yo os lo expliqué el otro día que hay un momento en el cual ya empezamos a imaginar, a recordar, tal, pero que no es este, ¿vale? Pero es verdad que el niño ya hace imitación en ese primer año es donde empieza, ¿vale? A poder, puedes repetir. Que tú me has sacado la lengua, pues yo al cabo de dos días se la saco a otro. Ya está, te he imitado porque he guardado algo en mi cabecita y la he hecho, ¿vale? Entonces eso es un poco la memoria implícita. La explícita, ¿vale? Ya tiene más que ver con según qué áreas, entonces el hipocampo, las zonas corticales, el córtex, etcétera, por lo tanto esa va a ir más tarde, ya empezará, sobre todo en los, en época de aprendizaje. ¿Qué pasa entonces? Que van al colegio y descubrimos problemas, ¿vale? Entonces un niño entraba en el cole y te dice, ay, pero si cuando era pequeño cogía el lápiz y lo hacía muy bien y dibujaba muy bien. Y dices, ya, pero no escribía. Y entonces a lo mejor cuando entramos en el colegio es cuando vamos a descubrir, pues que tiene una disfunción del habla, que tiene una disfunción manual o que tiene, pues un trastorno de estos tipos, ¿vale? Entonces la gente quiere saberlo antes de tiempo. Entonces, pero si a mí nadie me ha dicho nunca que mi hijo tuviera un problema. Bueno, porque a lo mejor en esa fase y en ese momento no lo tenía o si lo tenía no se veía la necesidad de realizar conductas que supusieran utilizar esos recursos, ¿vale? Y por tanto, por eso, cuando alguien nos diga eso de, mi hijo siempre ha sido muy listo y de repente te vas a decir, pues que no está listo, que seáis capaces de decir, bueno, evolutivamente en este momento y según lo que toca ahora, porque es que es verdad que es muy desfasado la evolución, ¿vale? y ahí tenéis también pues eso, cómo cambia la memoria, cómo se van adquiriendo esas habilidades y todo el tema de la memoria a largo plazo también, que es el almacén donde más información se guarda y por tanto tal, ¿vale? Entonces, la memoria implícita está relacionada con el condicionamiento, ¿vale? normal de los animales y nuestro, ¿vale? y la otra va más allá, ¿vale? y ahí ya tenéis el final de conclusiones y listo. Vale, chicos, venga, preguntas no, ¿eh? Por mail, preguntas por mail, por favor. Gracias a todos, que paséis buena semana.